La Depresión en la Práctica Médica La Depresión en la Práctica Médica Va a estar evaluado por docentes expertos y va a tener revisión bibliográfica actual. Los objetivos de aprendizaje son conocer la epidemiología y la heterogeneidad del trastorno depresivo, explorar los factores personales, genéticos, socioculturales y neurobiológicos de los trastornos depresivos, utilizar estos conocimientos para observar el cuadro clínico, la detección y el diagnóstico del mismo y finalmente aplicar estrategias de tratamiento a los pacientes que presentan esta patología en la atención primaria. La temática modular consta de cinco módulos y finalmente un sexto módulo que es de integración. Los autores y docentes del curso son los que le presento en esta diapositiva. Todos son docentes, profesores de las facultades, hay coordinador docente y patrocinado y llevado adelante por la Asociación de Psiquiatras Argentinos y con el apoyo de los laboratorios RAFO de la República Argentina. Nosotros seguimos sosteniendo, como hace 16 años que mantenemos estos cursos, que no puede haber salud sin salud mental. Bienvenidos.